Hola Padre Señor Jesús, Amén. En este día que se está realizando el culto de jóvenes y para niños, hemos preparado un himno para la verdadera Dios, el himno y a su título, El Hijo Producido. El Hijo Producido Volveré a donde nací y a mi Padre yo le diré, oh Padre mío yo he pecado contra él, quiero y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, un cordalero, yo quiero ser. Ya no soy digno de ser tu hijo, un cordalero, yo quiero ser. Él me ha salvado, me ha perdonado, gracias al Señor por tu amor. Gloria, aleluya, Cristo te amo y gloria, aleluya, Jesús te llamas. En Padre Alfredo se conmovió, sobre su pecho se echó a llorar. En Padre Alfredo se conmovió, sobre su pecho se echó a llorar. Gracias, gracias al cielo, gracias a Dios por darme al Hijo que yo pedí. Me cerro, me cerro, me cerro, me cerro y comeremos un crepito que abre tu infierno. Haremos fiesta con invitados y gozaremos juntos con Él Haremos fiesta con invitados y gozaremos juntos con Él Él me ha salvado, me ha perdonado, me ha enseñado tu amor Gloria, aleluya, Cristo te ama, gloria, aleluya, Jesús te ama Si tu amigo ya arrepientes de tus pecados y tu maldad Si tu amigo ya arrepientes de tus pecados y tu maldad Puedes creer que Dios te espera con tiernos rastos y con amor Yo te metí en un gran camión de mi hijo que arrepintió Gloria en los cielos y aleluya, todos los ángeles cantarán Gloria en los cielos y aleluya, todos los ángeles cantarán Él me ha salvado, me ha perdonado, me ha enseñado tu amor Gloria, aleluya, Jesús te ama, gloria, aleluya, Jesús te ama Gloria, aleluya, Jesús te ama, gloria, Jesús te ama, gloria, Jesús te ama, gloria, Jesús te ama